Se está vendiendo esta finca de 26 hectáreas, es una finca que tiene una topografía ondulada semiplana, es una finca ganadera, es una finca que tiene múltiples poteros para que ustedes puedan aquí tener su ganado, tiene pasto braquearia guinea, es una finca como la acabo de decir de 26 hectáreas que tiene escritura pública y certificado de libertad y tradición. Quiero mostrarles aquí alrededor de lo que conforma la casa, tiene aquí sembrado plátano, algunos otros frutales, lo que es aquí alrededor de la casa. La casa es muy sencilla, muy de campo, es de material, es una casa y finca, la finca tiene entonces instalado la línea de la luz, instalado la línea del gas, el agua se saca allí de un asedero, en la parte del fondo se tiene un caño, aquí junto a la casa también se tiene el corral, es un corral metálico combinado también con madera. Observen aquí de pronto el frente de la casa, es una casa, vuelvo y le digo, un material que tiene sus habitaciones, su cocina, etcétera, etcétera. Quiero mostrarles acá un poco más de lo que es el corral, es un corral bueno, donde ustedes van a poder trabajar su ganado, cargar, descargar sus caballos, sus vacas, etcétera. Entonces quiero que lo aprecien un poco más, observenlo, muy buena estructura. Quiero contarles que la finca está muy bien ubicada, está a 800 metros de la vía que conecta Villavicencio con Llopal. Esa vía es una vía nacional, está a los mismos 800 metros de la vía que conecta Agua Azul con el municipio de Tauramena. La ubicación muy buena, 800 metros. Esos 800 metros están en carretera destapada, pero aquí llega usted sin ningún problema, en carro pequeño, en moto, etcétera. Muy buena ubicación, 26 hectáreas, el precio de esta finca es de 25 millones la hectárea, eso quiere decir que son 26, valdría 650 millones de pesos. La finca tiene un muy buen precio para la ubicación, para aquella persona que quiere hacerse a una finca bien ubicada, cerca de una vía nacional. Estamos aquí a unos 15 minutos, 18 minutos de Tauramena. Creería yo que a unos 20 minutos de lo que es Agua Azul y por allá unos, exageremos, unos 40 minutos a Llopal. Muy buena ubicación, buena ubicación. Vuelvo y lo digo, 800 metros de la vía nacional que conecta Villavicencio con Llopal. Los quiero dejar con esta vista aérea. Vuelvo y lo digo, 200 metros de la vía nacional que conecta Villavicencio con Llopal. Quiero que aprecien en esta imagen la finca un poco más al detalle. Quiero que se den de cuenta la carretera de llegada, colinda acá la finca con esta vía veredal. Se extiende hacia la parte del fondo. Recuerden que tienen cinco potreros para que ustedes puedan tener su ganado, para que puedan tener aquí caballos, para que ustedes desarrollen el proyecto que necesiten. Recuerden que también la topografía es ondulada y semiplana. Recuerden, y quiero que se lleven muy presente, que la ubicación donde se le está ofreciendo la finca es buena. Es en un sector seguro. Cerca a una ciudad capital, en este caso a Llopal. Cerca al área urbana de Aguazul. Muy cerca a lo que es Tauramena-Cazanare. Cerca al centro poblado del Venado o Paso Cusiana. Ahí ustedes pueden apreciar lo que es el caño y parte de los potreros. Recuerden que esta finca vale 650 millones, que tiene su escritura pública, certificado de libertad y tradición. Tiene su casa con sus servicios instalados. Realmente es una muy buena finca en un buen sector. Para los que estén interesados, mi número aparece ahí en pantalla. Estaré muy atento. No olviden suscribirse, seguir esta página, este canal, para que puedan ver muchas más propiedades que van a salir disponibles para venta. Hasta una próxima oportunidad. Estaré muy atento. Estaré muy atento.